en el billar hay mucha clase y muchos tipos de tiro a todos los jugadores o al menos a la mayoría nos incomoda y nos inquieta demasiado este tipo de tiro en donde nuestra bola blanca se pega o queda demasiado justa a la bola adjetivo aunque sea un tiro vendido puede ser demasiado incómodo y aparte que no puedes apuntar de manera correcta hacia la bola adjetivo en este vídeo vamos a explicar un poco un puente para que puedas mejorar esta clase de tiros es tal como el que están viendo en estos ejemplos la clave para ejecutar esta clase de tiros de manera correcta es extender la palma de tu mano sobre la mesa de billar y levantar tus dedos lo más que puedas el taco debe ir un poco inclinado lo suficiente para que no choque con la bola adjetivo así de esta manera podrás ejecutar esta clase de tiros y podrás apuntar un poco mejor y no fallarlos vuelvo a repetir que el taco tiene que estar inclinado para que no llegues a impactar a la bola adjetivo extender tu mano sobre la mesa tal y como estamos viendo y con el dedo pulgar vamos a dejar que el taco se recargue y así podemos ejecutar nuestro tiro bien genipuleros esto fue un consejo sencillo y rápido ya que en esta clase de tiros a muchos jugadores se les dificulta y les llega a molestar debido a la exactitud que tiene que ser el tiro y lo muy pegado que está la bola adjetivo con la bola blanca recuerda que si estás desde facebook seguir la página y si nos ves desde youtube puedes suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos vemos en el billar